Muy buenas tardes, hoy hemos concluido una importante reunión de trabajo en los preparativos para el dispositivo Semana Santa Segura 2019 en el fortalecimiento de la transmisión cuadrante de paz. Que acompaña a la ministra del Código Popular del Turismo, el ministro del Ecosocialismo, el ministro del Transporte y todos los ministerios con más de 30 instituciones que tienen responsabilidad directa en la planificación de este importante dispositivo para seguir garantizando la protección del pueblo de Venezuela. Hoy hemos hecho ya todas las coordinaciones necesarias y todas las fases de coordinación y planificación para iniciar este gran despliegue de más de 200 mil hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con todos sus materiales de equipo para garantizar desde el 12 de abril, donde vamos a hacer el despliegue nacional este importante evento hasta el 21 de abril, ambas fechas inclusivas, para seguir garantizando todas las consideraciones que sean necesarias y atender a aquellos extranjeros que han escogido como destino turístico nuestra querida Padre de Venezuela. Esto vamos a hacer, ya estamos en final de la fase de planificación, también estamos considerando la seguridad y priorizando los centros religiosos, las iglesias, ya que pues nuestra vocación católica y que en estos días donde se pasa a renovarse la fe y la esperanza, nuestras ferigresias visitan diferentes templos religiosos y es por eso pues también que hemos priorizado un número importante de iglesias para garantizar también la seguridad. También, como siempre, se contará con el Festival Deportivo Recreacional y Cultural en Playa, Río y Balneario, que dirige el Ministerio de Juventud y Deportes para garantizar que todos los espacios necesarios para la recreación de nuestro pueblo. Solamente en Revolución se planifica el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas, además con un mandato constitucional y el presidente Nicolás Maduro ha ordenado, nos ha ordenado a todos los ministros que tenemos responsabilidad en este tema de hacer nuestro mayor esfuerzo para garantizar la seguridad y el despliegue de toda la familia venezolana que pretende utilizar estos días de asueto, así como también en medio de la emergencia que estamos atendiendo, en medio de las adversidades, también garantizar la seguridad del pueblo de Venezuela en estos espacios que han decidido escoger para pasar estos días de asueto en armonía, en reencuentro familiar y disfrutar de este asueto de Semana Santa. Es por eso que ya estamos listos para arrancar el próximo viernes de dispositivo y que estamos seguros, como todos los dispositivos que hemos hecho en años anteriores, será exitoso para seguir garantizando la paz del metro pueblo. Muchas gracias.